Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Mono Evidente. ¿Estás cansado que no te rinda el dinero? ¿Estás cansado que últimamente no tienes para pagar tus deudas? ¿Quieres que se multiplique 7 veces 7 toda tu abundancia? ¿Quieres un ritual que sea completamente eficiente a los 7 días? ¿Quieres que ese dinerito sea completamente lleno de prosperidad, pagues tus deudas, avances en tu vida, te compres una casa, un coche, te hagas una cirugía estética? Te voy a dar el ritual de tu vida. Necesitamos un incienso, el que tengan en la casa. Una copa llena de agua, así como esa, o un vaso lleno de agua. Una copa de cristal. Mezcal, tequila o ron. Clavo de comer, son clavos de comer. Canela en polvo. Perfume, el que más usen. Una veladora amarilla o sirio amarilla. Cerillos de madera. Dulces, de los que tengan ahí. Yo tengo dulces aquí chiclosos y de todos, totito y todo eso. Tres billetes. Yo tengo aquí tres billetes de a dólar. Pueden ser tres billetes de 100 pesos, tres billetes de 50 pesos, tres billetes de 500. Yo tengo tres billetes de a dólar. ¿Qué vamos a hacer? Cualquier día de la semana. Sientas la pesadez que dices tú, no, salgo adelante, Monique. Estos tres billetes de a dólar, les vamos a poner perfume de nosotros. Los vamos a frotar con las dos manos y vamos a pedir que la abundancia se multiplique siete veces en nuestra vida. Que la abundancia venga siete veces directas a nuestro hogar. Que la abundancia haga que el dinero se multiplique siete veces en menos de siete días. Y ya bendecidos los tres billetes, los vamos a poner en la copa de agua, los tres juntos. Ahí los vamos a dejar, los tres billetes. A la veladora o al sirio le vamos a poner perfume de nosotros. Y al plato también forrado con papel aluminio. Le vamos a poner canela molida alrededor. Clavos de comer, preferentemente poquitos, alrededor de la vela. Ya le pusimos clavos de comer. Los clavos de comer lo que hace, te quita cualquier hechizo, te quita cualquier salación, te quita cualquier envidia. Y le vamos a poner dulces de nosotros. Pero los dulces los vamos a poner adentro de la copa. ¿Ya lo vieron? Aquí, adentro de la copa. Y adentro de la copa le vamos a poner tequila, mezcalorro. Así. Ya dieron cuenta, ¿verdad? Lo ponemos los dulces, los que quieran. Le ponemos tequila, mezcalorrón. Lo ponemos allí. El día que ustedes quieran. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tiene que ser temprano, en la mañana, preferentemente. Te concentras bien. Ya hicimos el ritual. Ya pusimos los dulces con el mezcal, tequilaorrón. Ya la veladora. Prendemos primero el incienso. Para completamente cortar todas las energías negativas que estén alrededor de nosotros. Prendemos bien, bien el incienso. Hacemos que todas esas energías negativas se vayan. Prendemos el sirio o la veladora. En el momento de prenderla, invocamos a los siete arcángeles, a los siete seres de luz, a las siete maravillas del mundo. Y pedimos que nuestro dinero, nuestra abundancia, se multiplique siete veces en nuestra vida. En menos de siete días. Y les prometo, amigos, que más dinero van a tener. Que su dinero se va a multiplicar. Vas a poder pagar tus deudas. Sencilla la receta. Sencilla el ritual. Háganlo el día que ustedes quieran. No nada más háganlo con mucha fe y concéntrense mucho. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe el sirio o la vela? Se acabó el sirio o la vela. Recogemos todo y tiramos la veladora y el sirio fuera de nuestra casa. Quitamos los billetes que pusimos en la copa de agua. Los tres billetes. Los secamos. Los ponemos ahí que se sequen. Y eso los vamos a guardar muy bien. No los vamos a gastar. Los vamos a guardar en nuestra cartera para que se multiplique completamente. Y estos dulces, junto con el mezcal, los vamos a poner afuera de nuestra casa. Ahí en la banqueta, en el porche, los tiramos y ahí los dejamos. Que las recoja alguien, que los barran después. Porque eso vamos a traer la abundancia a nuestro hogar, a nuestra puerta, de nuestra casa, para que completamente se multiplique. Sencillo el ritual. Súper eficiente. Siete veces siete. Completamente la abundancia va a ser en tu vida. Compartan. Platiquen. Digan que Money Evidente está en YouTube.